Hola, buenos días necrotas y necrotes del mundo mundial. Hoy voy a hablaros de un libro que es un thriller. Un thriller que es aquel género que a mí personalmente no me gusta. No me gusta, me cansa, me cansa, me cansa el thriller. Siempre hago el símil de que el thriller es como una hamburguesa. Una hamburguesa que se come rápido, te calma el hambre, pero vamos que no te deja un regusto aquello que digas oye, ¿qué hamburguesa más buena me he comido? Bueno, supongo que habrán algunas de las de carne de Kobe o alguna cosa así. Todo y eso también tengo que decir que yo de vez en cuando también me como una hamburguesa porque me viene de gusto, pero me la preparo en casa. No me voy a una cadena de estas de hamburgueserías. Bueno, menudo rollos he soltado para hacer la introducción de este thriller que he leído. Es un thriller como todos los thrillers, largo, muy largo, 500, 520 páginas y según la prensa y la crítica especializada dicen que es el rey del thriller. Y no es otro que John S. Bob y su última novela, Eclipse, protagonizada por su personaje Harry Hall. Harry Hall que en esta novela llega a su treceava aventura. Es muy de agradecer que al final del libro la editorial Reservoir Books que precisamente hace ahora, 25 años, nos haga un resumen de todas las novelas de él porque dado que se han ido publicando de manera salteada, así el lector se puede centrar más. Recordemos que aquí en España se empezó a publicar por RBA en la tercera, que era Petirrojo. Yo había leído la tercera, Petirrojo, Némesis, la estrella del diablo, Redentor y el muñeco de nieve, pero ahí me quedé. Yo me quedé en el Harry Hall número 7. Todo y que cuando se publicaron las dos primeras, El murciélago y Cucarachas, lo reenvendí. O sea que quiero decir que tengo un conocimiento no exhaustivo, pero sí importante del personaje. Bueno, ¿te gusta el thriller adictivo y tributante? ¿Te gusta el thriller que te va a mantener en tensión? ¿Te gusta una novela en la que todos los personajes tienen dobles caras? Los buenos no son buenos, los malos no son malos, nada es lo que parece. ¿Te van a llevar a sitios exóticos? Si podemos decir que Noruega y Los Ángeles son exóticos. Pues bueno, aquí tienes a Harry Hall. Harry Hall, que es un personaje que ya ha llegado a los 60 años, más o menos como el autor, John Esbo, que también los tiene ya. Y en esta ocasión ya no es policía, pero se ve inmerso en cosa rara la investigación de un asesino en serie que Noruega y el mundo de Harry Hall está lleno. Abro paréntesis. Dice el personaje que en la vida, en toda nuestra vida, tenemos la probabilidad de encontrarnos con siete asesinos en serie. Y él dice que ya se los ha encontrado todos. O sea que igual la próxima novela, porque habrá próxima novela, porque al final deja muy abierto que va a haber próxima novela, se vuelve a encontrar con otro asesino en serie. Bueno, ya os decía, es una novela larga. Si te gusta el thriller adictivo, trepidante, que subes y bajas en una montaña rusa, perfecto. Si, por el contrario, ya estás un poco cansado de eso, quizás no es la novela que te recomiendo. Yo me la leí porque me la regaló un cliente de mi despacho para el día de San Jordi, y puesto que iba a ver a John Esbo en BC Negra, me la llevé para que allí también me lo firmara. He visto que Nesbo se ha dulcificado y ahora ya nos pone el nombre en los libros, porque yo tengo libros firmados por él, que solo es su garabato. En la conversación que tuvo Jordi Llobregat con él en Valencia Negra, cuando le concedieron el premio Francisco González de Desma, John Esbo dijo una cosa que desconocía, que es que él tiene una fundación, la Fundación Harry Hall, y desde, me parece que dijo, que las últimas seis novelas de la saga, todos los beneficios van a parar a esta fundación. Una fundación que está dedicada a combatir el alfabetismo en África. Y me pareció estupendo, me pareció estupendo que una persona de ese tipo haga estas cosas. La verdad que me ha hecho congraciarme con él. También el autor dice una cosa que me sirve muy bien para finalizar este libro. Bueno, no lo dice en el libro. En el libro dice, hay una frase que dice, ¿Por qué seguimos leyendo un libro que no nos gusta? Pregunta. Y el autor sí que nos dijo en la charla en Valencia Negra, yo escribo lo que quiero, el que me quiera leer, que me lea, y el que no, que no me lea. Bueno, pues aquí os dejo Eclipse, la última novela de John Esbo, la última aventura de Harry Hall, un Harry Hall alcohólico, que gusta a todas las mujeres, cosa que no entiendo. En esta no le pegan ninguna paliza, es de agradecer, el hombre ya empieza a estar un poquito mayor para que le peguen tantos palos, y irremediablemente, como está pasando los personajes de largo recorrido, el hijo, el hijo. Pero bueno, no os explico nada más. ¡Hala! Venga, ya me decís si os ha gustado, no os ha gustado o qué, ¿vale? Venga, pues nos vemos por esos mundos negro criminales. Hasta pronto, amigos. Tened mucho cuidado ahí fuera.